...y vamos a comer toda la cámara ¡Vamos a Moon! ¿Alguien que te acompañe en ese camino? Venga, arriba a las primeras fichadas ¿Puedes ir con Eloy? Con Eloy ¡Pianza! Venga, monta firula del pulgar a la quinta Venga, con ruedas ¡Volvo a la vida! ¡Volvo a la vida! ¡Venga, aquí está! ¡Venga, cintureta! ¡Volvo a la vida! ¡Viva! ¡Viva! ¡Venga, ve Pauleta ¡Qué! ¡Maca, macaca! ¡Mol parada! ¡Esta, muy bien! ¡Venga, dos escojadas! ¡Venga, contraemos aquí cuartos! ¡Quinta, dulísima! ¡Volvo a la posición! ¡Venga! ¡Venga, para reír a los autos! Tenemos el pecador, venga, trabajemos a 4 y 3 Escena a 2, 1, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Pinches Wayne Ola, ola 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 Ola